hola chicos como estan las veces por todo gamer aquí estamos una vez más en webland subinual y bueno muchachos nos bienvenimos para el cañón de pruebas única y exclusivamente para sacar ya saben lo que son los anillos que nos faltan obviamente recuerden que el último día que le subí necesitábamos un anillo para un tercer serán tres anillos por de un mismo nivel para que nos dieran un collar o nos aumentaron ese anillo un punto extra entonces nosotros tenemos aquí ya los anillos listos yo tengo todo listo me traje fonse de ropa normal te voy a comentar yo que vamos a tratar de llegar hasta la 13 y la 13 nos llevamos el anillo hasta lo que son los chamanes vamos a poner los chamanes o los indios la tribu para que nos cambien los tres anillos iguales a ver si nos sale igual si no nos sale igual pues lo probaremos para la próxima vez bueno nada muchachos en la primera ronda activamos y listo así que el automático está fallando así que muñecos se tienen que acercar demasiado para que el personaje intente acercarse más tomando un cafecito aquí en la segunda ronda vienen los lobos igual colocamos la escopeta siguiente ronda y lo colocamos en automático listo tenemos la segunda ronda la tercera ronda obviamente son vagabundos vamos a usar lo que es la espada listo para matarlos más rápido obviamente aquí creo que puedo sacar un lobo más y nos caería de maravilla y nos protegemos y aquí está automático no quiero que me dañen tanto la armadura perfecto está la tercera ronda lista la cuarta ronda son lobos rápidos igual usamos la misma espada y le damos automático lo que no quiero es que se me dañe mucho la armadura eso protegemos perfecto tenemos la armadura muy bien perfecta la cuarta son los matones ya saben que los matones se matan con el hacha y no automático sino manual aquí tenemos que darle de pelo a pelo porque hay que dar que ellos lo toquen no 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 me ceredó una sola vez uno lo que haría pasamos la otra ronda viene esta, son los osos con los perros, no sé que este oso con los perros es muy ladilla porque hay que tener mucho cuidado con los osos porque pegan muy duro y recuerden que la armadura obviamente tengo que cuidarla, hay que matar a los perros primero vemos que los bichos me correteen, no importa, me correteen por aquí que ellos se ocupen primero de eso, si me salen los perritos, matamos a los perritos primero en una vuelta creo que nos mataron a todos los bichos, eso, sacamos un oso que tengo aquí y otro que tengo acá, me ayudan exactamente muy bien, si me quito un poquito más pero no puede ser más de ahí, para la siguiente ronda ya saben que vienen los cuchillos, aquí se usa obviamente, a ver que yo lo tengo aquí anotado si en automático, a ver los cuchillos podemos usar 125 de daño no puedo usar estos, creo que quita el 100, tienen que ser estas 1, vamos a intentarlo, ok nada, le damos nos protegemos si gastamos el hacha vienen 3 más listo en la siguiente ronda nos vienen los pistoleros que son que son no mentira, los lobos con los pumas los lobos con los pumas los lobos con los pumas puede ser que los lobos con los pumas, que tengo que usar la confederada y bueno ni modo vamos a usarlo porque esta parte es un tanto a ladilla porque los lobos son muy rápidos y los pumas también pero aunque yo pudiese usar el hacha esta contra los lobos y los pumas y si me aguanto el confederado un pelo más para la ronda de arriba vamos a darle go yo creo que si podemos hacerlo protéjame allí y listo muchachos vamos a darle y si se puede claro con 25 puntos de daño matamos los pumas de un solo a chato y no nos daña tanto bueno si nos daña bastante que los pumas si arrancan y te revientan la ropa este aquí vendrían los siguientes son los pistoleros igual de la misma forma claro los pistoleros hay que estar mosca que no nos reintere tanto la armadura vamos a ver no se si usar el no se si usar el aquí vienen los rápidos tambien pistolero pistolero si o no no vamos a usar esto contra los pistoleros si no no tenía que haber usado el la confederada pues no me dañaran tanto el armadura pasa que siempre pasa ahora vienen los al tipo con la espada vamos a usar la confederada esta vez no importa si me revientan la ropa porque ya tengo la otra y ya saben que es única y exclusivamente para la parte de lo que nos toca de más adelante vamos no no una lástima poder eh 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 perder ahí mátalo pues esta vuelta más aquí perdí un poquito la confederada no importa entonces no perder el poquito la armadura que me queda ahora vienen los tipos de las se llama esto los tipos con los rifles y eso con esta misma armadura voy a arriesgarme que no me queda de otra hay que pegarle bastante vamos para acá vamos para acá justamente y ah 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 lo puedo mantener tranquilamente con el hacha listo ok, entonces quedamos sin armadura para la ronda que viene obviamente ya saben que es contra los los rapiditos eso si puedo usar inclusive esta tranquilamente la vaina es que lo que me va a quedar de armadura obviamente va a ser nada o sea con eso voy a matar los guendigos y y hasta ahí porque ya de ahí para arriba no voy a poder continuar, vamos a ver que anillo nos vamos a ganar, necesito ganarme obviamente esta ronda si con esto tengo que pasar si o si, los guendigos, con esto un poquito de armadura, lo do mucho pero se puede, aquí tendríamos entonces el anillo de para la ronda que viene sería este anillo si lo ganamos y nada, ahí vamos pues estamos completos completamos la ronda esta que es la 13 ya de aquí podríamos inclusive terminar porque ya no tengo armaduras obviamente le damos terminar y nos darían el anillo la velocidad de ataque más 7 lástima que no es el anillo que yo quería pero yo creo que sí puede funcionar porque estos son más saves es cuestión de suerte pero no en el anillo más 7 dónde está aquí está es la cosa que los locos esto tienen que acepten el anillo como tal que es el 7 tiene que ser del mismo es lo único malo pero vamos a llevarlo a ver qué tal y descartamos eso aparte me traje los anillos de los que se consigue en la calle uno ahí en el piso tirado y también nos ahorramos ese viaje de cómo el circo oye será que este anillo funciona, sé que este anillo no funciona, nos dará algo a cambio si le metemos anillos chimbos, anillos de oro, anillos que conseguimos por ahí tirados, entonces también me los traje para descartar que eso también no nos vaya a gratificar en algo y así no perdemos el viaje detrás ¿no? ese anillo para acá aparte no me traje botas, no sé si el personaje en sí vaya a pasar frío, eso no lo sabemos yo creo que con la pechera es suficiente, vamos a decir verdad, si no, bueno ahí veremos si el personaje está muriéndose de frío pues no, sacamos los anillos pues no, sacamos los anillos perfecto esperamos que no se muera de frío a ver, a ver, eh coño, pero es que cuando estás jugando una cosa y te mandan los mensajes de la otra sé que vamos a descartar y se sacrifica tu joya para crear un amuleto original vamos a poner aquí no, tiene que ser todo 7, eso es lo malo si pones un 6, tiene que ser todo 6 no puedes poner un 7 o sea, el detalle de la cosa por ahí descartamos estos anillos no funcionan, ya saben que no funcionan ni el amarillo ni este porque no tienen ningún tipo de atributo entonces ahí estamos pecando aquí tengo 8 de espíritu y 3 de daño en los que yo tengo encima obviamente son de 8 de velocidad y 7 de velocidad no tengo otro igual al menos este es así aunque debería de ser así de activarse con cualquiera aunque lo hacemos con anillos diferentes mira todos tienen que ser 7 es así tal cual así tienes 3-6 pues 3-6 será bueno será para la próxima ronda a ver si me sale un 6 es porque esa es otra cosa sea la cantidad que sea de los anillos no puedes ni siquiera colocar uno diferente ni nada por el estilo combinado ni nada ni que sea juro anillos diferentes o sea anillos iguales de una misma el mismo atributo puede ser de ataque o velocidad o sea 3-6 velocidad ataque o 3-7 velocidad ataque o 3-d 3-7 de daño 3-d 3-d daño y te lo convierten en 4-5-6-7-8 y así bueno nada muchachos fue un esfuerzo para ustedes y por ustedes les dejo un saludazo pues denle like suscríbanse a lo que nos han suscrito comenten compartan ya saben que tienen que conseguir los anillos iguales y 3 de cualquier atributo les doy un saludazo pues y hasta luego